Y gracias por ver este video No olviden suscribirse, comentar, calificar Y nos vemos en el siguiente video Y no olvides que si quieres un saludo Compétalo en la caja de comentarios Quiero saludar a unas amigas mías que son Nicole, Melissa y Abril Su mamacita, si ahí Mi gato, mi gato Ay, bebés Merida, ¿qué haces ahí arriba? No, no, no te vayas acá Por un poquito Y te aplastas a Churro Chao, chao Ay, por si no lo sabían Usa una silla para grabar, ¿verdad? ¿Verdad que usa una silla? Soy pobre, no tengo un parante No tengo No tengo donde poner mi celular Chao, chao Y como dijo Churro, si quieres un saludo Comentar en la caja de comentarios, chao, chao Ah, sí, y dicen ¿Por qué lo que se cortó? Porque mi celular se cortó Y dijo ¡Nierda, la mierda! Yo ya no quiero grabar ¡Woop!